Coge mi mano, no me sueltes Mi leve fuerza es para ti Cuéntame historias, no te vayas Quiero saber que estás aquí Las maletas ya están hechas No queda tinta ni papel Comienza un viaje infinito El que no podré volver En tu miedo a perderme Ven a verme una vez Quedaremos en tus sueños Para verte sonreír Sigo estando muy, muy cercano Porque ahora vivo en ti Tenía mucho que contarte Faltaba mundo por cambiar Espero que seas feliz Te pido que lo hagas por mí Este barco ya zarpado Mi último aliento Para verte sonreír Sigo estando muy, muy cercano Porque ahora vivo en ti Y gracias Y gracias Recuerda mi sonrisa Mis tonturas, mis cariñas Sigo estando muy, muy cercano Y gracias Y gracias Y gracias Y gracias T gota Y acá Sigo estando muy, muy genial porque ahora vivo en ti